Muchas gracias compañeros y estamos en Villa Mitre, en la planta hormigonera municipal y como podrán ver la columna de humo negro que se extiende desde aquí y es en señal de protesta de los empleados que están en estos momentos aquí en el interior, manifestando una quita de colaboración y el estado de asamblea a raíz de que no ha llegado a un acuerdo, según lo que manifestaban ellos, con respecto al bono que se había prometido. Ellos pretenden que el bono que pague la municipalidad sea idéntico al que pagó la provincia, o sea un bono de 10.000 pesos, además del incremento del 4,5%, también al igual que la provincia. Exigen entonces una paridad en cuanto al arreglo que se ha llegado con los trabajadores en la provincia y que se repita esto a nivel municipal. manifiestan que van a continuar con esta medida de fuerza, no dejan, no permitan que salgan ninguno de los camiones para realizar el trabajo correspondiente, así que en la jornada de hoy la planta hormigonera está totalmente cerrada. Bien, y con esta medida de protesta, cerrar las puertas, no permitir que salga algún vehículo con policías en el lugar, que en realidad son la seguridad que tiene la zona, y perjudicando la gran cantidad de frentes de obra que tiene la municipalidad. Reclamo salarial entonces, nuevamente en planta hormigonera. Hay personal policial, Javier. Ah, bueno, ¿no ha llegado ningún funcionario, María? No, hasta el momento no ha llegado ninguno. Lo que sí nos hacían referencia es que mantuvieron una reunión con el doctor Gambetta en la jornada de ayer, y ellos le manifestaron que sí, va a haber paridad, al igual que en la provincia, con el arreglo provincial, mejor dicho, y podrían llegar al 4,5% en el incremento de haberes. No así con el monto del bono, ya que la provincia pagó los 10.000 y el municipio estaría en condiciones de pagar 5.000. Ante esto, es que los empleados municipales, guiados por los gremios, manifestaron que no van a aceptar esto y que quieren un bono de 10.000 pesos. Bueno, a seguir con las tratativas entonces. Ayer estábamos hablando con Federico Casas, que ponía de manifiesto que se estaba trabajando muy bien con la planta hormigonera, con la planta asfáltica que tiene la municipalidad para ir haciendo distintos trabajos. Bueno, hoy estos trabajos se van a ver seguramente demorados hasta que puedan llegar a un acuerdo. Municipalidad con los gremios, estábamos viendo algunas gorras de ate por allí, debe haber distintos representantes de los gremios dentro de la planta hormigonera. Gracias, María. Muchas gracias, estamos en el Centro Cívico Municipal. Acá nos recibió el Secretario de Gobierno y venimos a consultarle precisamente por esta protesta que está en la planta hormigonera ubicada en Villa Mitre, y cuáles son las medidas que va a tomar el municipio considerando que esto es un impedimento para que continúen las obras en la ciudad. Si ya se ha llegado algún arreglo o no, se lo vamos a consultar al doctor José Luis Gambetta. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gran gusto. Bueno, sí, estuve en contacto recién con los delegados de ATE, que es el gremio que inició la protesta. Me dijeron que no, que es una asamblea, bueno, les dije por la asamblea no me quemen goma, que es una asamblea informativa de la situación que está ocurriendo en general en la provincia con el tema del aumento de los salarios, con el tema de los 10 mil pesos que dio la provincia, y que los gremios quieren que eso se repique en los municipios, y que ya inmediatamente se retiraban de allí después de informar, y que van a seguir informando a cada uno de las reparticiones, creo que están en tránsito ahora, ayer también informaron. De todas formas, fue una molestia momentánea, pero yo lo que quiero contarles es que este tema del aumento del 4,5 por parte de la provincia, más los 10 mil pesos del bono, complica muchísimo las arcas municipales, no solamente la nuestra, sino todas, yo entiendo que la situación de los trabajadores es muy delicada, lo entendemos, así lo entiende la intendenta también, pero las arcas municipales, todas, sin excepción, luego de la pandemia, más la situación económica, están en una condición muy difícil para afrontar este tipo de pagos relacionados con el que ha hecho la provincia, por un lado. Por otro lado, tengamos presente también que el municipio tiene que trabajar más allá de la cuestión salarial, que es absolutamente entendible, tiene que trabajar, tenemos frentes de obra en todos los barrios, estamos trabajando con bacheos, estamos trabajando con asfalto, cordón, cuneta, más toda la cuestión social de la que nos estamos ocupando. Es decir, nosotros tenemos que compatibilizar el trabajo municipal con el tema salario, estamos conversando con los gremios todos los días, estamos hablando, pero yo quiero decirle que no es fácil la situación, ese bono y ese aumento complica muchísimo, no solamente las arcas, pueden consultar a todos los municipios de la provincia que están en una situación muy parecida. ¿No se ha cerrado la negociación entonces? No, no, la negociación en realidad está abierta informalmente, estamos trabajando, tengamos presente que acá en el municipio hay 10 gremios representando a los trabajadores, estamos hablando con cada uno de ellos, yo particularmente me estoy haciendo cargo de eso, y estamos buscando que, primero, que solución en base a un diálogo que estamos teniendo puede tener la provincia relacionada con esta cuestión, fundamentalmente con los 10 mil pesos, y por un lado, y por otro lado estamos nosotros ajustando el lápiz para ver cuál es nuestra capacidad de pago relacionado con ese tema. Este tema de los 10 mil pesos fue algo absolutamente sorpresivo, no lo esperamos, no lo esperaba nadie, ni nosotros, ni ninguno de los intendentes de la provincia, o sea que es muy difícil tener que adaptar las cuentas que uno estaba llevando para todo el año, más un presupuesto aprobado, no solamente en Salta, sino también en el resto de los municipios, tener que adaptar las cuentas a una nueva realidad con estos bonos y con este aumento del 4,5. Javier Bárbara, el doctor los está escuchando. Doctor Gambetta, ¿cómo le va? Buen día, muchísimas gracias por recibirnos. Históricamente se ha dado en Salta... Hola, hola, buen día. Seguramente usted lo recuerda, que se arreglaba en paritarias el incremento a la administración pública provincial y automáticamente ese mismo incremento se daba en la municipalidad de la ciudad de Salta. Por lo que desprendo de sus palabras, va a ser imposible llegar por lo menos a este bono de 10 mil pesos. No corre riesgo la municipalidad que, por ejemplo, los frentes de obra que están abiertos en este momento por falta de trabajo, ya sea de la planta asfáltica, de la planta hormigonera, ¿se puedan llegar a demorar? Sí, por supuesto. Por supuesto que todo influye, no solamente la falta de trabajo, sino también la falta de dinero, digamos, porque son dos cosas. Cuando no se está trabajando, obviamente la labor se resiente, pero cuando no hay dinero para pagar lo que significa el cemento y todas las cuestiones que se requieren para los trabajos también se resiente. O sea, una cosa va de la otra, digamos, la mano de obra es clave, pero también los elementos para trabajar son importantes. Entonces hay que compatibilizarlo. El conflicto no lo tenemos, no lo tenemos. Nosotros tenemos un diálogo muy profundo con los sindicatos. Nosotros entendemos la posición de los sindicatos, se los he dicho personalmente, lo he dicho en el foro de intendentes, que lo entendemos, que entendemos la situación de ellos, pero debemos compatibilizar porque la plata es una sola, digamos. Cuando hay 10, hay 10. Es muy difícil que lograr poner en caja a todos, digamos. Pero también es importante que la provincia tenga una participación en este sentido porque los municipios están en un plano de mayor debilidad en esta cuestión porque dependen de muchos menos ingresos y de muchas menos bocas de ingresos en este caso que la provincia. ¿Lo habló ya con el ministro Diva Ayur para que la provincia los pueda auxiliar económicamente? No, bueno, nosotros hablamos en el foro. El día viernes tuvimos una reunión con el foro de intendentes. Nosotros marcamos nuestra posición, que es, número más, número menos, coincidente con la posición de muchas intendencias. Y encomendamos al presidente el foro, que en este caso creo que es lo que corresponde, para que hable con el ministro relacionado con el tema, representando a todas las intendencias. ¿Por qué, por ejemplo, y ayer lo hablábamos con el intendente de Orán, Orán puede pagar un incremento del 40,5% y el bono extraordinario de 10.000 pesos y la municipalidad de la ciudad no? Bueno, yo no... Hay una información cruzada con relación a ese tema. Algunos gremios dicen que solamente están pagando 7.000 pesos y en cuotas. Tengamos presente, es una variante, tengamos presente que la provincia que la provincia pagó 10.000 pesos cash de contado. Claro. Son dos cosas distintas. También no es comparable un municipio con otro, no es comparable porque cada municipio maneja sus cuentas. Nuestras cuentas están perfectamente ordenadas en base al presupuesto aprobado a fin de año y estamos en una condición muy difícil. Entendiendo, por supuesto, la vuelvo a reiterar, la situación de los gremios y entendiendo la situación de los trabajadores que obviamente están pasando también por un mal momento. La cuestión salarial es una cuestión muy delicada en la Argentina, teniendo presente el estado de inflación que existe y teniendo presente todos los inconvenientes que tienen cada una de las familias. ¿Usted confía en que se puede llegar a un acuerdo sin conflictos en el medio? Bueno, no, es hacer futurismo. Nosotros consideramos, primero hay varias cosas a tener en cuenta. Uno es la provincia, otro es el contacto con los gremios, otro es la cuestión nuestra del municipio, que debemos seguir teniendo un municipio que siga funcionando. O sea, todos esos factores tienen que influir en que podamos llegar a una solución importante. Pero hasta ahora lo que estamos haciendo es hablando con todos los sectores y estamos buscando la forma para que en algún momento, calculo que será la semana que viene, ya hacer una propuesta. Más que una propuesta, la semana que viene, explicarles a todos los actores, todos los actores, en qué condiciones estamos, cuánto es lo que podemos abonar y de la forma que lo podemos hacer. Y esto tiene que ver también con los ingresos municipales. ¿Hoy vence la posibilidad de acogerse al pago anual de los impuestos municipales o va a haber una prórroga? No, no, ya no hay prórroga. Nosotros hoy vence, obviamente no puede haber prórroga permanente, porque si no, deviene un poco serio el pago. Hoy vence la prórroga. Vamos a tener ya una idea a fin de la jornada, cuál es el éxito o no de esta convocatoria. Nosotros creemos que hay un buen flujo de pagos, pero tengamos presente que es ahora, el mes que viene, ya volvemos a la normalidad. Seguro. Doctor José Luis Gameta, muchísimas gracias por habernos atendido. Le deseamos que tenga un lindo día. Gracias a ustedes, un gran gusto. Gracias. Gracias, María. Gracias, María.